¡Hola Kardashians! En esta ocasión os vengo a hablar de cómo yo aprendí a amarme. Sé que hay muchísima gente que no se ama porque intentan encajar en esta sociedad llena de estereotipos. Y esto es algo absurdo, ya que para ello tienes que ser flaca pero no tan flaca, baja pero no tan baja, y muchas cosas más que la gran mayoría de nosotros no cumplimos. Por otra parte, a veces tratamos de complacer a los demás sin importar que eso signifique abandonarnos. Está bien ayudar al resto, pero siempre teniendo en cuenta que les ayudaremos mejor si estamos bien con nosotros mismos. Por ejemplo, yo tuve una etapa en mi preadolescencia donde no estaba bien conmigo misma y trataba de complacer a los demás y pensaba que esa felicidad que yo les producía me reconfortaba, pero en realidad solamente era como una manera de esquivar mis problemas, de evadirlos y así no tenerlos que afrontar. De hecho, me sentía utilizada ya que solo me hablaban cuando les convenía. Además, muchas veces olvidamos ser la prioridad de nuestra vida y solo buscamos afecto ajeno, porque sentimos que si los demás nos quieren merecemos nuestro amor. Sin embargo, si nos odian creemos que merecemos nuestro odio. Y esto no puede ser así, ya que estamos permitiendo que los demás decidan qué valor tenemos sin darnos cuenta de que ya somos personas valiosas. Quiero que sepas que tú no eres las cosas feas que te dicen los demás, o peor, que tú te dices a ti misma. Y este es el paso número uno. No te compares con nadie ni compares a los demás entre sí. Tú te tienes que empezar a ver como un ser único. Y cuando te guste algo de otra persona, por ejemplo, que está delgada, pues está bien, pero siempre sabiendo que aunque tu cuerpo sea diferente, no significa que no sea bonito. Que no tengamos el cuerpo de esa chica que nos parece tan linda no significa que no seamos hermosas. Así que te recomiendo que dejes de seguir a aquellas personas con las que te comparas constantemente en las redes sociales. Y algo que a mí me pasó es que alguna de mis Kardashians, es decir, alguna de mis seguidoras, me han dicho, ojalá ser como tú, quiero ser como tú de grande. Y yo sé que me lo dicen con buenas intenciones, pero lo que yo les digo es que no tienen que ser como yo, sino que tienen que verse con tan buenos ojos como me ven a mí. Porque ellas ya son perfectas tal y como son, aunque sean diferentes que yo. Paso 2. Tenemos que dedicarnos tiempo para conocernos. Y te pregunto, ¿quién quieres ser? ¿Cómo te gustaría que fuera la persona que te gustaría ser justo ahora? ¿Qué te gustaría ver frente al espejo cuando te miras? Pausa el vídeo y piensa en tres adjetivos como mínimo que definan a esa persona en la que te quieres convertir. Por ejemplo, agradecida, hermosa y valiente. Porque el paso número 3 es anotar esas cosas positivas que dijiste en notas en tu móvil o en tu diario para decírtelas frecuentemente cada vez que te mires al espejo o que te sientas mal. Y cielo, si te lograste creer la gran mentira de que eres fea, estúpida, porque te lo dijeron y tú te lo confirmaste mucho, ¿por qué no vas a lograr creerte la gran realidad de que eres hermosa y buena diciéndotelo a ti misma? Dale más importancia a lo que tú te dices que a lo que otros te quieren hacer creer. Paso número 4. Tomémonos los comentarios de los demás de manera diferente. Por ejemplo, yo tengo la nariz grande y si alguien me dice que tengo la nariz grande, tengo dos opciones, o tomármelo fatal pensando en que me hice eso para lastimarme, o tomármelo bien pensando en que dijo eso sin maldad alguna, ya que es cierto que mi nariz es grande, pero eso no significa que mi nariz no sea bonita. Paso 5. Amarte es una decisión de quiero mejorar mi autoestima y convertirme en mi mejor amiga. Y es importante saber de que el amor propio no consiste en que solo te quieras por tus logros, sino en que te ames incluso cuando fracases. Esto es un trabajo que tienes que hacer diariamente y que requiere tiempo. Así que empieza a ser más consciente de lo que te dices. Y si es algo feo, pues recuérdate de que, ok, me dije fracasada, pero eso es una gran mentira. La realidad es que me equivoqué y que gracias a mi error ahora ya sé hacer lo mejor. O sea, poco a poco cambia lo negativo por pensamientos que te hagan sentir más segura y capaz. Paso número 6. Es fundamental que vayamos destruyendo esas inseguridades que nos hacen sentir pequeños en un mundo grande. Porque siendo honestos somos personas grandes que nos tenemos que comer el mundo. Cambiemos nuestra forma de tratarnos. Por ejemplo, pienso, qué tonta soy que se me han olvidado las llaves en casa. Pero enseguida me corrijo y me digo a mí misma, no importa, mi mente estaba ocupada pensando en otras cosas más importantes y fue un simple descuido. Y ya pasamos al último paso que es el número 7, que consiste en que aprendamos a tener compasión de nuestros errores y a perdonarnos. No siempre vamos a estar dando el 100% de nosotros mismos y seguiremos teniendo días malos. El secreto está en que te apoyes y en que nos hagas esta promesa de que jamás intentarás autolesionarte o desear no haber existido. Porque eres una persona merecedora de tu amor. Pero si sientes que no puedes hacer esto sola, te recomiendo ir al psicólogo, ya que te dará herramientas para que tú misma evoluciones a tu ritmo. Y si alguien sabe algún truco para amarse a uno mismo que no haya mencionado en este vídeo, por favor, dejádmelo saber en los comentarios para que así entre todos nos podamos ayudar. Os amo demasiado, ya sabéis que siempre podéis contar con mi apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, Kardashians!